Mañana, el programa que está con vos, el programa que te acompaña, un programa para escuchar. Janet Mayoral y artistas invitados, Grupo Astilla, entre otros, estarán presentes el sábado 8 de abril en la Gran Peña, organizada por la Asociación Solidaria Rojas, en su salón, en Saavedra 106. Las reservas de las tarjetas, de las entradas, mejor dicho, puede hacerlas en Farmacia del Baldo o si no, llamando a los teléfonos 2475-4344-91 o 2475-4629-63 o 2475-4148-05. Esto será el sábado 8 de abril en el salón de la Asociación Solidaria Rojas. El valor de la entrada es de 100 pesos y atendi. Hay que reservarla con anticipación porque el lugar es chico. Es un lugar chico, entonces el cupo es limitado. Usted va a ir y va a escuchar a Janet y a los otros artistas. Nosotros la tenemos acá. La tenemos acá. ¿Tenemos acá? ¿Así? Janet Mayoral. Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni virus ni vida le echamos pa' afuera Es un cuchillo sin hoja Que se vaina dentro del pecho La gente que para no supo pagar derecho Hay vida y la churita que mal me han sechó Las cosas que he perdido Me falta arribar los caminos De un lado el corazón Del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni virus ni vida le echamos pa' afuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Al final que tal vez de bien se encuentre mi suerte Ay, herrita, churita, no quiero verte A ver, me encuentro con cero En mi guitarra nochera Y aunque ando a aclarar Este gatito la espera Cuando la pena entra no hay quien la pueda